¿Puede ser uno mismo el impostor de sí mismo o al menos sin querer lograr convertirse en su propio impostor y tener que sufrir la desgracia del éxito a partir de eso? Bueno, esta es una historia extraña, que es la historia de Raymond Carver, un cuentista norteamericano de aquellos, pero extraordinario. Un hombre de nuestro tiempo, Raymond Carver, se le considera uno de los grandes escritores del cuento y de la literatura norteamericana, indudablemente. Murió en agosto del año 88 y sus últimos años fueron un éxito arrollador. Pero tienen una historia interesante. Raymond Carver tenía un editor muy reconocido, Gordon Lynch. En un momento, Carver se iba a ir de viaje y le deja el manuscrito de su siguiente publicación. Se iba a llamar Principiantes. Está editado de la misma manera que lo entregó Carver actualmente. Un libro de cuentos, un libro relativamente extenso. Y Gordon Lynch lo edita durante el proceso, mientras Carver está fuera de la ciudad. Cuando Carver llega, Gordon Lynch le pasa el libro. El libro había cambiado el título de Principiantes a ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Y no se lo había cambiado el título. Los cuentos habían sido recortados. Si no te gustó, podría decir mutilados. Pero el problema es que Gordon Lynch había hecho una depuración. Una depuración. Los cuentos llegaban a un cierto lugar y de pronto decantaban a gran velocidad. Se caían. Se rompían de una vez. Era realmente una cosa sorprendente. Algo nunca antes visto. Una especie de nueva versión de la navaja de Ockham. Pero ahora no para hacer filosofía, sino que para hacer literatura. Recortando, 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 recortando y dejando un final ostensiblemente veloz. Una especie de caída. El estilo transformó a Carver en un clásico. Ya Carver era un escritor consagrado. Pero esto lo convirtió, este libro lo llevó a una fama gigantesca. Y de pronto Carver, Raymond Carver, era conocido como un gran clásico de este estilo de navaja en mano, de rápida decantación. Pero ese no era el estilo de él. Las historias de él, historias fantásticas, muy interesantes, habían cambiado radicalmente en las manos de Leach. Y de lo que más se hablaba era del estilo de Leach. Carver se sintió completamente abrumado. Había reclamado contra Gordon Leach cuando él llegó y le habían cambiado completamente el libro. Pero ahora la situación era al mismo tiempo excelente y horrorosa. Ahora era dueño de un estilo. Y ese estilo no era de él. Y no era un impostor que quisiera ser un impostor. Era literalmente el impostor de sí mismo que no era él. La situación fue dramática y sencillamente durante muchos años vino el momento de hacerse cargo de esta famosa historia. y todavía los lectores de Carver tienen que preguntarse si adoran a Carver o a Leach. Pero las ideas no fueron de Leach sino que de Carver. Entonces y el estilo el grueso del estilo también es de Carver. El problema era que el estilo que había triunfado era el de Leach. nada un enredo gigante que plantea las grandes inquietudes dentro de la literatura los límites de la edición también por supuesto fue legítimo lo que hizo Gordon Leach bueno también es evidente que no el lector tiene que preguntarle por los cambios al al escritor eso no cabe ninguna duda pero Carver siempre había dicho que Gordon Leach le dejaba los libros mucho mejores entonces el problema es que aquí se pasó es que era otra obra bueno Carver no murió en paz eso está claro el éxito no lo condujo a la paz sino que a este infierno conceptual del cual no se ha podido recuperar sea lo que sea que signifique la muerte no se ha podido